Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, el día de hoy un videito más de lavado Ya no les mostré esta primera tanda, pero ya ha salido, ya está seca Voy a empezar a tender, así que acompáñenme chicas porque quiero lavar un sarape que es un poquito pesado Así que vamos a ver cómo le hacemos, acompáñenme Gracias por ver el video Lo que quiero es intentar hacer la lavadora manual Ya que ya saben que si tengo lavadora, pero para los sarapes me cuesta muchísimo trabajo Porque no se pueden meter en la lavadora, porque pues no los aguanta Entonces se me ocurrió hacer esto, apenas estuve viendo que igual lo ponían aquí en Youtube Y pues bueno chicas, vamos a intentarlo Como pueden ver estoy haciéndole hoyos a esta botella Corté la botella, la parte más alta Y pues ahora si, ya que tiene los ochitos Voy a embonarla en un palo, como pueden ver aquí Voy a intentar hacerlo Y este palo como ya era de escoba, tiene como que las broquitas Y es un poquito más fácil Y pues si encajó muy bien chicas, como pueden ver Ahora vamos a intentar ocuparla a ver que tal nos va Voy a hacer esto, ya que vamos a hoppar Y la parte más alta Y la parte más alta Y ya que vamos a ver Y ya que vamos a hacer Ahí vamos a poner la botella Y ya que vamos a meter ¡Gracias! Yo estoy por aquí, le voy a empezar a poner el jabón Ocupé jabón Roma, voy a ponerle un chorrito de ajá Y ahora sí vamos hasta allá Bueno chicas, aquí ya tengo la lavadora manual, vamos a intentarlo Y pues, sí se necesita muchísima fuerza, pero me sorprendió bastante Miren esas burbujas chicas Realmente sí estaba funcionando, yo quedé impactada O sea chicas, es una gran opción Aunque sí te cansa demasiado, pero creo que completamente lo vale Porque el zarape sí sacó muchísima mugre Entonces pues sí chicas, miren aquí como lo voy a estar haciendo Y pues las dejo bien ¡Gracias! 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 La verdad es súper pesado, pero se logró Ya quedó, ahora tengo que sacarle esta agua para poder enjuagarlo Esta agua yo creo que la voy a ocupar para lavar el baño Así que ahorita las veo, porque eso no me gusta mostrarles chicas Pero voy ocupada para lavar el baño Aprovechando que tiene como espumita Y ya para enjuagar este cobertor Aquí quedamos con la siguiente tanda Ropa obscura, como pueden ver Aquí ya la tengo Voy a empezar a llenar la lavadora chicas Ha parecido que en serio cansa un montón Este... Pues es que es un cobertor grande Entonces pues bueno, ahorita igual que se drene bien Para poder colgarlo Porque voy a ver como le voy a hacer para colgarlo chicas Acompáñenme a llenar por lo mientras la lavadora La lavadora chicas La lavadora chicas Chicas, si lavar es súper cansado Y más o menos que hace un montón de calor Ya vine por mi agua Preguntan si esta agua es potable Y si esta agua del chorro es fresca chicas La puedes tomar Ya terminó el ciclo chicas Puede haber salido muchísima espuma Pero el agua está mugrosísima Ahí pueden ver el agua Está súper mugrosa La voy a drenar Y la voy a tener que volver a llenar este Con otro poquito de jabón Porque si esta muy mugrosa Igual y es porque es un sarape de este delgadito Este no es mucho problema lavarlo Y unos abrigos Entonces pues bueno Por eso esta súper sucio chicas Pero ahorita ya que salga esta agüita Para ponerle nueva Miren chicas A este le saqué La mayor agua que pude Pero miren Todavía tiene Y todavía sigue haciendo Espuma Pero si se salió un montón De mugre chicas Pero vieron que rico huele El pinole Es a jatz A jatz Olor a pino Que les mostré Huele bien rico chicas Y siento que para lo que son sarapes Sirve bastante bien Es este de por aquí Dice que elimina virus y bacterias Es un multi limpiador Pues desinfectante Y huele bien rico Para los sarapes chicas Y pues bueno Voy a tratar de sacarle la agüita que falta Para llenarlo con más agua Y enjuagar Bueno pues ya Se terminó de salir todo Ya nada más es espuma Voy a volver a llenarla chicas Y ahorita la sigo viendo Listo chicas Ya puse a secar La tanda negra Este es polvito del jabón Ahora que termine Pues ya la termino de limpiar bien Nada más acompáñenme Yo creo que esto Ya está El calor está bueno Aparte de que era muy delgadito Lo primero que estuve poniendo Este igual ya está Para desocupar aquí Y pues tener más espacio Para colgar la que falta ¡Suscríbete! 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 mucho y me hagan un chulo que hermoso like, se suscriban y nos vemos en un próximo video, gracias chicas adiós